¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! ¡Briga! ¡Ahí, baila! ¡Ahora, mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! ¡Briga! ¡Ahí, baila! ¡Ahora, mundo! ¡Let me see you jump! ¡Jump, jump, jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! ¡Briga! ¡Ahí, baila! ¡Ahora, mundo! ¡Let me see you jump! ¡Jump, jump! ¡Prepárate!